El próximo viernes 12 de noviembre de 2021, el nuevo centro recreativo Tierra Luna Village en Garza Blanca será sede de la inauguración del Festival Gourmet Internacional en su edición número 26, así lo informó Jonathan Díaz, gerente general del Hotel Garza Blanca. Dijo que Tierra Luna estará participando con sus hermosas instalaciones que son 40.000 metros frente a la playa de Garza Blanca, con un atardecer impresionante en donde estarán asistiendo 27 chefs del puerto y de Bahía de Banderas que estarán presentando su variedad gastronómica pero también habrá una gran variedad de bebidas. Indicó que el costo será de 95 dólares o bien 1.900 pesos, pero tienen el acceso a las islas gastronómicas, se tendrá valet parking y toda la experiencia de todo lo que brinda este complejo. Tierra Luna es una plataforma de expresión de arte, de cariño, de alimentos, de naturaleza, en donde invita a toda la comunidad de Puerto Vallarta y visitantes a que experimente la conexión con la naturaleza. Obviamente siempre acompañado del lujo y del servicio que podemos brindar como vallarteses y como empresa Garza Blanca. Comentó que será la primera vez que Tierra Luna estará participando en este festival, pero ya Garza Blanca lo ha hecho desde hace varios años. Lo que queremos fomentar es el turismo gastronómico en nuestro puerto, que esto nos va a ayudar a activar toda la economía y ser parte de una serie de eventos que puedan invitar artistas locales, farmers market, a clientes locales, familias, a que vivan y tengan un espacio donde más recrear, ya que tenemos varias atracciones como son las piletas, tenemos un carrusel, tenemos un foro espectacular, de verdad espectacular, para llevar eventos, ya sean artísticos, presentaciones de libro. Son varios spots que podemos disfrutar como locales y como invitados. Les aseguro que cada rincón los va a enaltecer como vallartenses y creo que es lo que tenemos que compartir con nuestra gente. Cabe mencionar que el evento será de las 8 a las 11 y media de la noche. Asimismo, Grupo Taffer contará con la participación de Blanca Blue con el chef Tony y teniendo como invitado al chef José Manuel Baños del restaurante Pitiona Oaxaca, bocados con el chef Bazán y su invitado Andrés García del restaurante Caruma de Tierra Luna Village. Hirochi con su chef Ernesto Olvera y su invitado chef Iván Yuen del restaurante Dao Hotel Musay. Los boletos los pueden adquirir en The Shop de Garza Blanca o Deli Tierra Luna Village y habrá venta de boletos el día del evento, sujeto a disponibilidad. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.